No me dejas que te toque Ni la sombra de tu pelo No me dejas que te roce Tu mejilla con un beso Si bailamos abrazados Siempre estás diciendo menos Si me quedo con tus manos Las retiras al momento Y está bien de niñerías Y está bien de tanto miedo Ya no soy ningún muchacho Sabes bien que te deseo Y en el fondo estás lo mismo En el fondo estás pidiendo Que te llene de caricias Como yo lo estoy queriendo Hasta aquí he podido aguantar Pero ya no habrá Dios Sin mil abrazos Esta noche te voy a estrenar Y a beberme tu amor De un solo trago Hasta aquí he podido aguantar Pero ya no habrá Dios Sin mil abrazos Esta noche te voy a estrenar Y a beberme tu amor De un solo trago No me dejas que te toque Ni la sombra de tu pelo No me dejas que te roce Tu mejilla con un beso Si bailamos abrazados Siempre estás diciendo menos Si me quedo con tus manos Las retiras al momento Y está bien de niñerías Y está bien de tanto miedo Ya no soy ningún muchacho Sabes bien que te deseo Y en el fondo estás lo mismo En el fondo estás pidiendo Que te llene de caricias Como yo lo estoy queriendo Hasta aquí he podido aguantar Pero ya no habrá Dios Sin mil abrazos Esta noche te voy a estrenar Y a beberme tu amor De un solo trago Hasta aquí he podido aguantar Pero ya no habrá Dios Sin mil abrazos Esta noche te voy a estrenar Y a beberme tu amor De un solo trago Hasta aquí he podido aguantar Pero ya no habrá Dios Sin mil abrazos Esta noche te voy a estrenar